Y como estas fanáticos, espero que estés disfrutando The Wrestling Ya poco falta para ser 10 mil suscriptores Falta muy pero muy poquito para cumplir la meta que yo tenía para final de año La estamos cumpliendo a mitad, impresionante Tremendo el apoyo que le están dando a este canal Después de haber sido tomado en serio ya a partir de este inicio de año La verdad, tengo que agradecerles muchísimo Y es por eso que hoy les traigo la segunda parte de un video que sé que les gustó en su momento Que son los mejores bugs de WWE 2K22 Vámonos para ese videíto Ya estamos acá entonces en los bugs de 2K22 Vamos a ver, lo tienen ahí Está muy bien, luchando todo el mundo A ver, a ver, lo tienen acá Robert Roode Lo van a botar por acá, el Fabian Echner ¿Qué pasó? ¿Se buggeó? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Robert? ¡No! ¡No! ¡Se está consumiendo! ¡No! ¡Olobolo! ¡Se está consumiendo ahí! ¡Dios mío! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le está pasando? ¡Hola, verga! ¡What the fuck! Lo cogió y se hizo prácticamente... Se desmaterializó Se desmaterializó el tremendo Robert Roode Por favor, no mueran Arbitro, pon la X, pendejo Haz la X, arbitro Se está muriendo Robert Roode ¡Y se está yendo al cielo! ¡Oh! ¡Acogeme, Dios! Hola, Dios Soy yo Vengo de un bug Del 2K22 ¡Acogeme en tu santo seno! ¡Adiós, Robert Roode! ¡Adiós! ¡Adiós! Se está yendo al cielo ¡Jejeje! Ahora tenemos acá A Swerve con Eibar ¿Qué pasó? ¡Oh, lo volvo! El relevo de Eibar A la madre ¿Qué está sucediendo? No puede entrar Se ha quedado paralizado Debajo del ring Eibar sale Pero Eibar sale Se ha quedado ¡Ay! Ese ataque Ese ataque se ve espectacular Ese ataque Mira, mira, mira El ataque De La tremenda Niña del aro El ataque de la niña del aro ¡Oh, lo volvo! ¿Qué es esto? Le ha mandado Le ha mandado todos sus 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 fantasmas No sé qué sucede acá Lo volvo A la madre Aquí todo el mundo Como que se Como que se está muriendo En este En este En este video En este video La gente como que Como que fallece Y empieza A tener espectros En el momento Mira, mira, mira ¡Uf! Dios Dios ¿Qué sucede acá? Esto es como Esto es como una especie ¡A lo volvo! ¡Cesaro! ¡Cesaro! Esto es como una especie De como que Debajo del ring Está haciendo alguna manipulación Ahí con sus manos Y ahora empieza a atacar No, mira, mira Ahora sí, ya Ahí va Cesar Ogot Va Cesar Ogot Le va a hacer la Neutralizer Lo tiene ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó? ¡Oh, my God! Gíralo a Cesar Ogot Lo va a matar Lo tiene Ahí está Vamos, Cesar ¡Oh, oh! Espectacular ese movimiento Me encanta Es el movimiento Del ¡Mira, ahí está! Con ese movimiento Te clavas En el ring Te clava absolutamente ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Los pies De Eric Están en... ¡Mira, mira cómo corre! ¿Cómo corre, loco? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? ¿Qué le está pasando aquí? ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, no! Se va a destruir el ring ¡Loco! Se va a destruir el ring Ahí como que ahí su puta madre Yo me voy aquí Aprovechando que estoy aquí Voy a hacer ejercicio Y la puta madre Voy a estar haciendo Todo un tremendo maratón Aquí me pegó una maratón ¡Que te cagas! Vemos acá un poquito Y los miembros de Imperium Vemos a Marcel Barthel Cuando era Marcel Barthel Ahora es Ludwig Kaiser Vamos a ver otra vez Robert Root Dios mío, Robert Root ¡Oh, se ha quedado paralizado! ¡Oh, lo vuelvo! Entró en otra dimensión Donde no puede ser No puede ser tocado Parece el tremendo ¡Oh, lo vuelvo! ¿Cómo, cómo? A ver, vamos a ver ¡Puro pinche Butch! ¡Puro pinche Butch! ¡Oh, lo vuelvo! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Viene, lo lleva con todas las cuerdas A James Le hace pasar por debajo ¡Uy! Se queda corriendo Esto es algo clásico Esto siempre pasa Esto es Esto es algo que siempre pasa En el 2K22 La verdad Ese book me tiene cabreadísimo A ver, vamos a ver Va entrando Bianca Belair Bianca Belair Entra alguien por ahí No sé quién será Luna Russel Dice ¡Oh, lo vuelvo! ¿Qué le pasó ahí a Kid Lee? ¡Kid Lee, por Dios! ¡Kid Lee! Ahí está Pasándose por encima de todos Ahí en la pinche ¿Qué pasó ahí? A ver, debemos a ¡Oh, lo, 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 lo! ¡Ulu, burula del aro! Esto es Exorcismo El exorcismo De la tremenda Ioshira Vemos acá A Tony Godstorm Tony Storm ¡Uh! Se ha quedado ahí paralizada En medio de la cuerda ¡Chuta eso! Eso es normal Eso, eso A veces pasa Ahí se le quitó Con un coscorroncito Se le quita A ver acá El New Day Vemos ahí ¡Ah! No mames, loco Si esto pasa Me voy Me corto los huevos Si es que en Money in the Bank De alguna forma Y a Ulu ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ala, ala! Muy bien A ver ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Uy! Shenko ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es esto? Dos ángeles luchando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que perdió? ¿Qué sucedió? A ver, vemos aquí Lo lleva Lo tiene, ¿no? ¡Uf! Desnudador ¡Ey! 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 Ese líquido rojo Que tiró ¡Ey! ¡Que están volando! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Uy! Se querían besar Y como no pudieron besarse Pasaron ahí en medio de los dos No pudieron besarse Dios mío Vemos por acá Otro bug Típico Típico de esos bugs Que siempre suceden Que te quedas caminando En la absoluta nada ¿No? Impresionante La verdad Increíble Bueno, pues muchas gracias Por haber visto este video No te olvides de darle like Suscribirte Si no estás suscrito al canal No te olvides de ver la primera parte Que también te la dejo aquí En una tarjetita Para que estés bien Bien adelantado Con los videos Conmigo es Hasta otro video No te olvides Como siempre te digo Que me sigas en mis redes sociales Tanto Instagram Twitter Y mi canal de Twitch Porque ya estamos haciendo Uno de esos streams Espectaculares No te los pierdas Por favor Porque en serio Te van a gustar muchísimo Como siempre les digo Que disfruten Del Wrestling Bye bye